Uno se pregunta en determinado momento de la vida por qué la mayoría de los mexicanos carecemos de formación musical, por qué en la educación secundaria, cuando nos piden conseguir la flauta dulce, tenemos este acercamiento con la música. Bueno, cuenta la leyenda que en 1972, Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República, al llegar al aeropuerto de Tokio, fue recibido por cientos de niños nipones que interpretaban melodías mexicanas con diversas flautas dulces, barrocas, escolares, de pico. La misma leyenda afirma que este concierto emocionó tanto al presidente, que instruyó al entonces secretario de Educación Pública, a que a partir de ese momento, en todas las escuelas públicas de México, la flauta dulce se convirtiera en el instrumento oficial para la enseñanza musical. Se inventó en el 65, tal como la conocemos, es decir, el modelo que se ha usado en México. En Japón, obvio, el fundador de Yamaha fue el que comenzó la producción de este modelo, que se llama Torakuzu Yamaha. Y pues prácticamente al principio era muy difícil conseguir este instrumento, ahora en cualquier... La papelería de la esquina. Sí, en el mercado, lo que sea. Y espérate que se te olvidaba la flauta el día en que te tocaba música y entonces un contagiadero de saliva. Me prestas tu flauta, me prestas tu flauta. Lo interesante es que este era el génesis y el apocalipsis de la música académica para mucha gente, ¿no? O sea, acababas ese minicurso que a algunos les resultaba y la mayoría no, y no volvías a tener, a menos que te especializaras un acceso a la música dentro de la escuela, o estoy... No, no, totalmente como lo dices. O sea, es... Bueno, y pues muchos pasajes curiosos, divertidos, pues obviamente había al principio muy pocos instrumentos, muy pocas flautas, entonces las mamás empezaban a marcarlo con barniz de uñas, o de plano, como ya se empezaron a aparecer las marcas de barniz en todas, entonces se empezaron a marcar con un cuchillo, con un clavo caliente, las iniciales del chavo en el instrumento, o de plano el nombre completo. Es que no fallaba él, me robaron la flauta. ¿Cuántas memorias tienes en mi mente ahora? Me robaron la flauta, me prestas la flauta, el himno a la alegría. La perdí, sí. O se rompió jugando espadazos. Ah, sí. Sí, ¿no? Y también, lo que a mí me maravilla, siendo mexicanos, es que eso no ha limitado del todo la creatividad musical de los mexicanos. A lo mejor la formación académica se ha visto afectada, la gente que se hace de cajón en el mundo de la música. Somos más de Silvidito, muchos y demás, pero finalmente México tiene su propia música, quizá podría ser más, mucho más la música mexicana si tuvimos una formación desde pequeños, pero finalmente no ha sido un obstáculo. Ah, no, al contrario, de hecho... Tampoco lo justifica que no tengamos una... No, 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 de hecho, antes de esto no existía ninguna instrucción musical en México. Prácticamente sí le abrió la pauta a muchos que sí ahorita son músicos profesionales.